Cada vez siguen regresando al país más salvadoreños que partieron en caravana hacia Estados Unidos. Entre el 29 de octubre y el 3 de noviembre, en la frontera La Achadura ya se recibieron a 206 migrantes y en San Cristóbal a 17, haciendo un total de 223 retornados que acompañaron las movilizaciones del 28 y el 31 de octubre. El arzobispo capitalino hace un llamado al Estado salvadoreño a hacer una lectura objetiva del fenómeno. Quiere decir que para esas personas hemos llegado ya a una situación invivible, que ya este país no tiene nada que ofrecerles, que para subsistir tienen que huir de este país. El jerarca católico además condenó el uso de un helicóptero mexicano para amedrentar a los migrantes en su paso por el río Suchiate. Organizaciones como el Instituto Salvadoreño del Migrante también se han pronunciado sobre el tema e insisten en que este no es el mejor momento para viajar por los riesgos que implica el recorrido. Y anunció un plan que busca beneficiar a los retornados. Vamos a poner en práctica un protocolo de ayuda humanitaria para aquellas familias y personas que ya no pueden regresar, que tengan un alto nivel de vulnerabilidad. Lo estamos coordinando con la Dirección de Migración y con Cancillería, que como Insami queremos entrevistarlos y dicen ya no podemos regresar a la comunidad, pues hay que ayudarlos. Por otra parte, el Fiscal General no descartó investigar a quien está detrás de estas caravanas, aunque de momento dice no tener mayor información. No porque no sabemos si están cometiendo delitos, lo que ocurre es que tenemos un delito de tráfico de ilegales, pero mientras no tengamos indicios de que en realidad hay un tráfico de ilegales, no podemos nosotros. Si hemos recibido alguna información de la policía. Según la Dirección General de Migración y Extranjería, para esta semana también se tiene prevista la llegada de más compatriotas que formaron parte de las caravanas. Cristóbal Yala, Cadena Megavisión. Soñaba con un primer empleo. Antes de emprender su negocio, Rocío no tenía ingresos fijos, pero a través de los talleres vocacionales que realiza Catholic Relief Service, junto con el Ministerio de Trabajo y Prevención Social, Fe y Alegría y otros socios que apoyan a jóvenes que quieren superarse, ella desarrolló su talento en la gastronomía. Creo que podemos promover a los demás jóvenes a que si no puedes obtener un trabajo formal, puedes ir y tú mismo con tus propias ideas, puedes ir y puedes emprender tu propio negocio. En la Feria de Emprendimiento, 25 jóvenes presentaron sus ideas de negocio con el objetivo de abrirse camino como empresarios. Le apuestan a la gastronomía, elaboración de piñatas, cosmetología, entre otras áreas a fin de incorporarse a la población productiva. El desempleo a nivel del país es 7%, para los jóvenes es casi el doble, es 12%. Entonces, aprender cómo emprender su propio negocio es una importante parte de su formación. Adquieren más habilidades, se proyectan, venden lo que ellos han traído en este momento, que es su negocio. Cerca de 7.000 jóvenes han sido capacitados a través de dos proyectos denominados Senderos Juveniles de Centroamérica y Caminos de la Juventud, financiados por Insaford, el Banco Interamericano de Desarrollo y Catholic Relief Service. El 62% de los participantes logra insertarse a la vida laboral. Lidia Magaña, Cadena Megavisión Las casas que pronto serán habitadas por 51 familias desalojadas de la finca El Espino, ya comienzan a tomar forma. Jóvenes de la organización Techo, construyen 121 viviendas temporales con un tiempo de vida útil que ronda los 15 años. Los módulos han sido diseñados en función de la composición familiar, es decir, que si son alrededor de dos o tres personas por familia, le corresponden dos módulos. Si son más de tres personas, les corresponden cuatro. Y si son más de cinco personas, les corresponden cuatro módulos, ¿verdad? Por más de seis meses, estas familias han habitado sobre el Boulevard Cancillería para evitar migrar a otro sector. Pero hoy, ya ven una luz en el camino. Hemos aguantado todo el invierno, prácticamente todo el invierno, sin luz, sin servicios básicos. Y eso es lo que le estamos pidiendo al gobierno, y agradecidos con Techo por todo lo que está haciendo por nosotros. Cuando se veían los vientos y las lluvias, nuestros hijos lloraban. Ahora vamos a tener la posibilidad de tener una pared, un techo más estable, y eso llena muchas expectativas. Las casas son construidas en un terreno aledaño al Ministerio de Relaciones Exteriores, que ha sido otorgado por el gobierno. Se espera que a más tardar a mediados de este mes estén concluidos los módulos o viviendas provisionales, para que por fin estas familias puedan vivir de una manera más digna, y no en las champas que habían habitado, posterior al desalojo. En Antiguo Cuscatlán, Cristo Barriala, Cadena Megavisión. Más de 100 días han pasado sin que la Asamblea elija a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eso provoca, según la Iglesia, que el sistema judicial no pueda garantizar los derechos de las personas. Lamentamos que no se consiga, y ojalá, ojalá que sea cuanto antes, por supuesto que el sistema judicial estaría en una situación de mucha desventaja para prestar su servicio garantizando los derechos de las personas si no hay sala de lo constitucional. Permita la sala de lo constitucional. Por su parte, colectivos de derechos humanos y organizaciones sociales denuncian que la falta de magistrados ha paralizado el trabajo de la sala de lo constitucional. Que hay amparos, que hay inconstitucionalidades, que hay abeas corpus, pero también hay procesos de enriquecimiento ilícito que están parados. Los diputados aseguran que los acercamientos entre las diferentes fracciones continúan en busca de consenso para nombrar lo antes posible a los funcionarios judiciales. Hamilton Bárcenas, Cadena Megavisión. El clima fresco en la Puerta del Diablo es el principal atractivo para los turistas nacionales y extranjeros, pero a partir de lunes permanecerá cerrado porque será remodelado. El turista que tal vez tenía planeado venir a pasar el rato o el día en esa zona, pues tendrá que ir a otra parte o quedarse aquí en el parque. Los trabajos tendrán seis meses de duración. Con el cierre de este lugar turístico, los vendedores aseguran que se verán afectados. Todos los negocios serán reubicados en el parque Balboa, una decisión que no es bien vista por los comerciantes. No estamos de acuerdo como arrendatarios del Balboa, porque según razón nos dicen que los de la puerta pasarán para acá. A nosotros, así como estamos con este cierre que nos ha afectado, sí nos afectaría si vienen compañeros a hacer competencia aquí. El Instituto Salvadoreño de Turismo asegura que la remodelación, además de mejorar las condiciones de los vendedores, tendrá un mayor atractivo para los turistas. Lo que es el servicio que se brinda al público en el parque Balboa, pues siempre va a estar a disposición, aquí no hay ningún problema. Va siempre en el horario de 8 a 4 y todos los servicios van a estar a disposición. Tanto la Puerta del Diablo como el Parque Balboa han sido durante varios años, uno de los principales atractivos en los planes de renderos para la recreación de muchas familias. Hamilton Bárcenas, Cadena Megavisión.